Buenos días, hoy es viernes Bueno ¿Qué tal chicos? A ver, ¿qué está esto? ¿Qué tal la gente? Estoy curioso Bueno, ¿qué? ¿Qué tal? Esta semana la verdad que las mañanas han estado complicadas y luego ya por la tarde ya no he podido decir ni hacer nada Bueno, hoy, como es viernes, hoy traigo un tema global y divertido Ayer en un cumpleaños pues bueno, lo típico ya sabéis que la tecnología, siempre que hay grupos de gente ya ocupa ya un huequito en la conversación Y salió una de esas cosas que parece ser, bueno, pues que es una realidad, lo están mirando por internet y sí, sí, hay varias marcas de colchones que ya lo incorporan Es el colchón inteligente con sensores Bueno, que además de darte pues eso medirte la calidad del sueño cuánto te mueves y esas cosas Tiene un sistema de alertas para cuando el colchón realmente se mueve a horas que tú no estás Exactamente O sea, imagínate que son las 11 de la mañana Tú duermes en el lado izquierdo Y... 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 Es que ya se mueve y no para de moverse Entonces te llega una notificación Perdón a tu móvil Diciéndote A estas horas tú no sueles estar en la cama Y que sepas que el colchón se está moviendo sin parar Bueno, pues tú por ejemplo desde el trabajo llamas y ya seas hombre o mujer llamas allí a quien está en casa normalmente a esas horas Pongamos que es él Hola cariño Oye ¿Estás bien? Sí Estoy bien ¿Qué haces? No, estoy aquí sentado en el despacho descargándome unas películas Ah, vale cielo Bueno No sé qué Bueno Pues entonces Todo normal Ella sigue con su trabajo y de repente aquello un rato que sigue el colchón emitiendo señales de mucho movimiento Claro Si tienes mascotas pues decir el puñetero perro o gato ya está ahí en la cama ¿No? Pero ¿Y si no las tienes? Si no las tienes la la cosa como que se complica ¿No? Sí Exacto ¿Qué pasa si no la tienes? ¿Creéis que ¿Eh? ¿Qué pasará? Aquello sigue notificando y el estado de nervio sigue subiendo y entonces bueno pues por ejemplo te da por agarrarte tu moto y te vas rápido a casa abres esa puerta entras cariño Hola que he venido que mi jefe me ha dicho que 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 me da la mañana libre y bueno pues sí lo que lo que preveías es verdad tu chico está con otra son cosas que pasan en el siglo XXI esto es una realidad ¿Eh? Miradín que lo que os lo he dicho es en plan sorna hasta la puta es un colchón que tiene la capacidad de avisarte cuando tu pareja está con otro o con otra poniéndote el cuerno ¿Te lo crees? Madre de Dios a lo que hemos llegado los sensores los medidores y entonces claro pues todo aquello al final esto del colchón ya empezamos a configurar ya hasta nuevos formatos de negocio que ya os contaré otro día porque claro una vez que ya te dejas que que el humor y la sorna te te lleve te arrastre pues claro la pinza se nos va a los creativos de forma muy potente es que ¿cómo veis esto? es decir vale que vamos a estar en la era de los sensores ya mismo ya estamos de hecho pero claro un colchón que te vigile si a las 11 te están poniendo los cuernos pues imagínate lo que lo que puede pasar es más imagínate que la chica de la limpieza usa tu casa para ir con el novio igual no te están ni siquiera poniendo los cuernos pero claro todo esto tiene su riesgo pues claro los que tenéis animales los que tenemos animales claro yo optaría porque no me fío del colchón y pongo una cámara de estas remotas para ver desde el móvil ¿y qué? ta 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 chan ahí lo ves todo qué vida más curiosa ¿verdad? donde nos hemos metido antes cuando se ponían los cuernos te ibas al pajar y ala dale que te pego allí pero ese antes era hace poco ¿eh? yo recuerdo a mi padre yo tengo 46 años perro y recuerdo a mi padre que como lo contaban las aventuras no de poner cuernos a mi madre creo bueno a otras anteriores no cosas de estas con lo que chicos y chicas ahora la tecnología nos ayuda mucho pero también creo que ya esto todo es un exceso de absurdo de imaginación y hombre siempre se ha intentado crear la necesidad ¿no? desde desde las empresas que es necesario que tengas alarma que es necesario que si te van a robar el miedo el miedo luego echas cuenta que en 15 años de instalación del arma amagos de robo creo que no ha habido ninguno y y saltos de la propia alarma por error ha habido 400 ¡eh! Bartolo que puñeteros sois de verdad saltándose a los enaláforos en serio todo lo que aquí os dejo la historia del colchón del colchón que avisa de que te ponen los cuernos ahora ¿sabéis cómo remataba yo este colchón? que ya lo dije digo pues mira yo creo que lo del sensor yo no yo me tiraría vibración para que les diera un poquito de más gustirrinín una intensidad guapa de vibración controlable ¿eh? desde el iPhone o desde cualquier lugar y eso sí en cierto momento que aquel colchón se envolviese se hiciera como una especie de 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 durun y que los dejase allí atrapados para cuando tú llegases los pudieras pillar eso ya sería la bomba ¿eh? imaginaros atrapados dos personas por un colchón inteligente esto es lo que hay adiós me voy es viernes ya sabéis dónde estamos y para qué estamos saluditos amigos y amigas chao chao